Su prima sufrir, es mi destino coer Su prima sufrir, es mi destino coer Querer para olvidar lo que no puede ser Querer para olvidar lo que no puede ser Para la ingrata Pensar que yo te amé con todo el corazón Pensar que yo te amé con todo el corazón Y en un besote di mis promesas de amor Y en un besote di mis promesas de amor Pásalo compadre Estamos en la vía de Río Bamba, vacas No me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así con muchas penas decirte adiós a Dios Para no dejarte sola, mejor morir los dos Para no dejarte sola, mejor morir los dos Enfóquenle a Río Bamba, compadre Enfóquenle a Río Bamba Transporte Río Bamba ¿Qué número es? Río Bamba número 15 Los hermanos Carrión Desde el asillo Sufrir más sufrir es mi destino cruel Sufrir más sufrir es mi destino cruel Querer para olvidar lo que no puede ser Querer para olvidar lo que no puede ser La belleza de mi Ecuador del alma Pensar que yo te amé con todo el corazón Pensar que yo te amé con todo el corazón Y en un besote di mis promesas de amor Y en un besote di mis promesas de amor Cuando me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así con muchas penas decirte adiós Para no dejarte sola, mejor morir los dos Para no dejarte sola, mejor morir los dos Gracias, chao, chao